Hola, mi nombre es Alfonso Ribarrocha, soy ingeniero industrial de formación y empresario, consultor homologado de la economía del bien común y soy el coordinador del módulo número 6 del diploma de especialización profesional en consultoría de la economía del bien común. En este módulo vamos a tratar específicamente de los stakeholders o grupos de interés dentro de la economía del bien común. Como grupos de interés nos referimos a todos aquellos actores que se relacionan con la empresa en su actividad diaria, en su actividad cotidiana. Habréis visto ya en el módulo 5 la matriz de la economía del bien común y son específicamente las 5 filas en las que está estructurada la matriz. Estamos hablando de proveedores, de financiadores, de empleados y propietarios, estamos hablando de los clientes con los productos y servicios que la empresa elabora o presta al mercado y también el ámbito social. En concreto, dentro de este módulo número 6, estos 5 grupos de interés van a ser tratados por compañeros, también consultores homologados de la economía del bien común, cada uno de ellos especializados en las diferentes áreas. Como veis, yo voy a empezar con el módulo A y B sobre proveedores y financiadores. Mi compañero José Gámez tratará los temas de personal. Albert Huerta, la parte de clientes, que serían los temas D. Y Camila, los temas E relativos al entorno social en el que la empresa realiza su actividad. Por último, nuestro compañero Miguel Rivera, también especializado en el ámbito de los municipios, tratará la aplicación del balance del bien común, más específicamente en los municipios del bien común. Los objetivos de este módulo son profundizar un poco más en cada uno de los aspectos, cada uno de los grupos de interés que hemos comentado anteriormente. Pero sobre todo nos vamos a centrar en las buenas prácticas que las empresas que se adentran en el mundo de la economía del bien común desarrollan para potenciar los valores de la EBC dentro de cada uno de los grupos de interés. Y por último, como hemos comentado anteriormente, hablaremos de la aplicación del balance en los municipios. En el caso de los proveedores, vamos a hablar específicamente de la gestión ética de los suministros. Entonces, profundizaremos en cómo se realiza el análisis de los proveedores desde el punto de vista de los valores de la economía del bien común. Hablaremos de que una empresa EBC es una empresa que establece relaciones de confianza, relaciones a largo plazo, relaciones de tipo cooperativo con los proveedores, que prima el trabajar con proveedores de proximidad y analiza toda la cadena de valor de sus proveedores y subcontratistas, analizando y verificando que efectivamente su cadena de valor es sostenible y es ecológica según los principios de la EBC. En la parte de financiadores, en la parte de lo que son los proveedores de dinero, hablaremos de la gestión ética de las finanzas. Las empresas EBC, las empresas que trabajan bajo los valores de la economía del bien común, son empresas que trabajan con entidades éticas, que utilizan otras fórmulas alternativas de financiación más allá de la financiación tradicional, como puede ser crowdfunding y algunas más. Hablaremos también de cómo trabajan las organizaciones el tema de los intereses y que proyectan todas sus inversiones hacia proyectos u organizaciones orientadas al bien común. Hablaremos de cómo las empresas tratan a los empleados, criterios de reparto de la renta, reparto del volumen de trabajo, la participación de los empleados dentro de la propia marcha de la empresa. Y en la parte de clientes, no solamente hablaremos del trato con los clientes, sino también de cómo las empresas desarrollan sus productos y servicios, teniendo en cuenta la componente ecológica, la componente social y, por supuesto, una colaboración muy sólida y de cooperación con todos sus clientes a la hora de ofrecerles los productos y servicios que necesitan. Y, por último, para terminar con el tema de los grupos de interés o stakeholders, hablaremos sobre la relación que tiene la empresa con el entorno social en el que desarrolla su actividad y cómo la empresa puede realizar actividades que fomenten y que primen la mejora y el impacto en su entorno. Por último, hablaremos de la aplicación del balance del bien común en los municipios y hablaremos de temas como la matriz del bien común, que es una matriz específica dirigida a los municipios, hablaremos de los indicadores del bien común municipal y se tratarán distintas herramientas que diferencian la aplicación del bien común, de la matriz del bien común en un municipio con respecto a la que se utiliza en las empresas. Para terminar simplemente esta introducción al módulo, hablaros de que recomendamos enormemente que el seguimiento sea de forma continua, que no perdamos el ritmo, que se desarrolle un estudio de manera regular y constante, al mismo tiempo dejarse llevar y disfrutar de todos los nuevos conceptos que vais a ir asimilando y que los apliquéis incluso en vuestra vida diaria. A nivel de evaluación vamos a hacerlo como en el resto de módulos, con una participación activa dentro del área virtual y en los foros de debate y asimismo haréis informes y resolución de casos prácticos. Os daremos la bibliografía más allá del propio programa para que podáis ampliar conceptos y aquí os mostramos en esta transparencia simplemente algunos ejemplos de bibliografía que podréis utilizar. Bueno, pues nada más. Acabar aquí mi presentación. Espero que os hayan quedado claros todos los conceptos que vamos a tratar en este módulo y que por lo menos sepáis lo que podéis esperar cuando tratéis este módulo número 6. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias.